Hola, estamos aquí en el parque de San Sebastián y miren, nos encontramos con este chico que se llama Jesús, que Dios lo bendijo con un arte en las manos, miren esta belleza de rosas divinas, están preciosas y son de guano, las hace al momento, chécate nada más, chécala, chécala. ¿Cuánto tiempo de vida tiene una así? De 3 a 4 años y balizado de 6 a 8 años, miren con qué rapidez lo hacen, es cuestión de un minuto creo yo, un poquito más, es una habilidad extraordinaria, tenemos que apoyar a la gente que está aquí con nosotros en Yucatán y este chico, ¿quién lo van a encontrar todos los días tienes? No todos los días, ¿no? La mayor parte del tiempo está aquí por las tardes, noches, aquí en la puerta de la iglesia, está en la iglesia de San Sebastián Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, ahora vean, vean cómo lo trabaja En un, dos por tres ya la hizo Ya está, ni hablar ni se diga Su nombre es Jesús, ya saben aquí es de Sebastián, con la valiosa colaboración de una donación de los que ustedes gusten A ver, a ver, a ver, a sus novias, a sus novias, a sus mamás, a sus mamás Vean esta belleza, de las que ustedes pueden enseñar y realizada por este joven artesano Así que Dios me los bendiga, vamos a apoyar a este joven muchacho, de diez en adelante, por cada florecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!